Chau puntos negros Tengo más arriba de yo que la protección Tardé un poco con el tema del editado Porque bueno, hasta que más o menos pusimos en orden todo Como para empezar a hacer cosas igualmente Estamos trabajando en otro proyecto Que también va a quedar muy bueno Que lleva más tiempo Pero bueno, la verdad que ahora tiempo es lo que sobra Así que espero que les guste Suerte A quedarse en casa A disfrutar A mirar videos Si quieren compartirlos y todo Se agradece si la difunden Gracias 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 Sobre todo se agradece En vista de que no estamos generando demasiado suscriptores Ya por la mitad del maquillaje A la próxima pueden empezar los dedos Y todo ese tipo de cosas A los 25 fieles Gracias Gracias por todo No sé si estarán en cuarentena No sé cómo estará la situación Nosotros por ahora Estamos acá Mordiendo como siempre Imagínense si llegamos a estar en cuarentena Y creo que es 5 maquillajes por día Gracias 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 Gracias